El pasado 23 de noviembre se cumplieron 10 años de la apertura de este museo y no el 23 pero el 24 inauguramos esta exposición que es una exposición a la que hemos titulado Los rituales del Carlos, homenaje a Monsiváis y sus manías es una exposición que hace homenaje a Carlos Monsiváis un poco haciendo alusión a su libro de los rituales del caos Hemos tenido 40 exposiciones en este edificio, en el edificio propio, el edificio de la Esmeralda y otras tantas como 35 exposiciones en el interior de la República ha sido un museo que ha salido de la Ciudad de México para presentarse en distintos museos, galerías de nuestro país y algunos otros del extranjero como en Colombia, en Rusia, en Sudamérica, en algunos consulados de los Estados Unidos Un museo con una colección tan vasta, tan numerosa y sobre todo tan variada como la de este museo recordamos que por eso es un museo del estanquillo porque tenemos prácticamente de todo También tenemos muchísimos documentos históricos que es lo que da un valor también a la colección en su conjunto tenemos muchísimos documentos obviamente del periodo revolucionario tenemos también por ejemplo una colección fantástica de partituras con la cual ya se armó una partituras musicales, todas las portadas fantásticas con las cuales armamos ya una exposición, etc. hasta documentos de luchas, de causas sociales que tanto interesaban a Carlos Monsiváis Muchos museos cuando están haciendo una exposición importante se acercan al estanquillo ya a pedirnos determinadas piezas o incluso a preguntar qué tenemos sobre determinado tema Se puede decir que las últimas cuatro exposiciones que se han montado en el Palacio de Bellas Artes todas han tenido un número importante de piezas del museo del estanquillo Si se ha podido mantener el museo, hemos salido adelante siendo un museo gratuito, creo que debemos de continuar de esta manera Tú no sabes que en los libros de consulta, de opiniones, siempre algo que la gente agradece muchísimo es Bravo Es un museo que es que da esta ciudad, el gobierno de la Ciudad de México, de manera gratis Gracias por ver el video